Hola Natura, Omen quiere acercarse más a los hombres y esta vez lo hace con Omen Reconecta, invitando a los caballeros a buscar el autocuidado a través del bienestar propio para sentirse seguros y celebrar las diferentes maneras de ser hombre. Ingredientes como el sándalo aportan cremosidad con un aroma único, dándonos una sensación aterciopelada y encontrando comodidad en la fragancia. La fuerza y la pureza del café le da un toque atrevido y picante y la calidez de las almendras tostadas se refleja en un aroma concentrado, dulce y natural. Y el cacao que hace parte de la paleta inédita de aceites esenciales de Natura, librando un detalle polvoso y original al perfume. Omen Reconecta es para esos hombres que ya se cuidan o que tienen la iniciativa de cuidarse. Además es un perfume testeado por la neurociencia, lo que significa que Omen Reconecta huele a bienestar. Omen Reconecta es un eau de parfum intenso del camino amaderado especiado con una duración de hasta 10 horas para ser aplicado una vez al día y para ocasiones especiales y la noche. Yo soy Andy Quiroga, perfumier para Natura y esta fue la nota de Omen Reconecta. Omen celebra todas las maneras de ser hombre.